Un verdadero torneo y con varias modificaciones con respecto a la versión 2019 es el que se nos presenta con el campeonato de fútbol de Pozo Almonte, obviamente un campeonato internacional. Entre las más importantes figuras, obviamente de los que estamos hablando de los cambios, se aumenta a 5 las categorías de la competencia, también se integra el fútbol femenino y finalmente el certamen tendrá una sede en el pueblo santuario de La Tirana. El día sábado 8 damos inicio al campeonato internacional en su versión número 21, donde este año aplicamos una modificación a la forma de juego, incluyendo más categorías, se va a jugar en 5 categorías, 4 infantiles y una de femenino. Así que ya estamos ansiosos de que empiece, empezará el día 8 y termina el día 15 en la noche. Ya estamos confirmando el equipo de Saipina de Bolivia que su arribo a Pozo Almonte será el día de mañana, la primera delegación. Conversé con la gente que viene de Argentina, Salta y Tucumán, ellos están saliendo el día 7 a las 23 horas de sus localidades para estar acá el día 8 de la mañana, para la tarde presentarse en la ceremonia inaugural. Acorde con los planteamientos de la primera autoridad comunal, el alcalde Richard Godoy Aguirre se busca que nuestra comuna se transforme en una verdadera urbe donde sea prioridad del deporte. Según sus palabras desea convertir a Pozo Almonte en la capital del deporte de la región, por eso la ilustre municipalidad apoya todo tipo de eventos de esta envergadura, para beneficio de todos los aficionados y los deportistas de nuestra comuna.